Rudy Buncec, felicitaciones, Poleman de la clase 3, tanto en la primera clasificación como en la segunda, marcando la referencia con este Nissan March que te entrega el equipo de Jorge Baliña. Sin duda que sí, muchas gracias por las felicitaciones. Trabajamos muy bien, un conjunto mecánico muy bueno, para punta, sin dudas. Y bueno, nos metimos en los más altos, el auto realmente anda muy bien, y bueno, sin duda de que el fin de semana arrancó siendo de la mejor manera en los entrenamientos, y bueno, ahora en la clasifica, que redondeamos la vuelta. Así que nada, estamos muy contentos, sin duda, todavía no fui a hablar con el equipo, pero me imagino que deben estar recontra contentos. Y nada, a seguir trabajando, sin duda estamos todos en excelentes condiciones, el auto anda muy bien, un auto cero kilómetro que se lo puso hace muy poco en pista, y bueno, están dando en punta, eso es todo mérito del equipo, sin duda. ¿Dónde estuvo la clave para hacer el tiempo? A ver, sin duda de que me armó un poquito el viento a la hora de salir a clasificar, y después fue redondear la vuelta. La vuelta que la había hecho en la primera clasifica no había sido de las más redondas, por eso, bueno, sin duda de que nos retrasamos un poco, pero bueno, después redondeamos bien la vueltita y salió el tiempo, que era eso lo que salimos a buscar en la segunda clasifica, y bueno, se dio, tocamos un par de cositas para mejorar, de la primera clasifica a la segunda, y sin duda el auto dio un saltito lindo. ¿Dónde es el sector en el cual mejor circulo transita este Nissan March? Sin duda es en el sector 3, en las últimas vueltas, creo que estamos siendo uno de los más rápidos en el cierre del circuito, y bueno, eso se debe a que el auto, sin duda, se trabajó mucho para que rote mucho, y para que sea parcial y no perdamos también rendimiento, porque bueno, sin duda tenemos curvas rápidas en los primeros 3 sectores, y el cuarto, de igual manera, el auto se mantiene muy bien y podemos cerrar una vuelta rápida.